¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Batch! ¡Y hola amigos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 200 de Jujutsu Kaisen, donde las cosas se empiezan a poner mucho más tensas. Ya el capítulo pasado tuvimos la revelación de Sukuna como el ángel caído y el objetivo principal de ángel, pues que va a ser destruir a este junto a Itadori, lamentablemente. Pero en este capítulo, finalmente, Kenyaku comienza a moverse y vemos más con respecto a Itadori y los demás. La verdad es que este arco comienza a entrar en la parte más interesante y ya veremos cómo se va desarrollando. La verdad es que tengo muchísimas ganas de ver lo que pasa. Sin duda alguna. Pero muy bien, ya vamos a comenzar directamente con lo que se nos revela en los spoilers. Y en esta ocasión, el capítulo parece que va a comenzar con la aparición de Kenyaku, el cual le está mostrando un video de los hechiceros, o sea, Satoru y los demás, a la Casa Blanca, mostrándolos como los malos. Un punto que debemos aclarar aquí es que él no solamente está haciendo esto en Estados Unidos como lo vemos actualmente, sino que incluso ya lo había hecho anteriormente en China, por lo que sí es un desgraciado, ¿no? Pero bueno, básicamente está vendiendo a nuestros protagonistas como los malos en esta ocasión, además de que está diciendo que supuestamente solo los japoneses pueden ser hechiceros, así que deben de ser capturados. Madre mía, la que se va a armar con todo lo que Kenyaku está haciendo en esta ocasión. Sí, va a ser literalmente una guerra entre países. La verdad es que me llama mucho la atención el giro de todo esto. En un principio todo parecía indicar que simplemente Japón iba a estar metido en la situación, como es en la mayoría de los mangas, ¿no? Con las colonias y demás. Pero Kenyaku ya está involucrando a dos de las grandes potencias mundiales, a China y a Estados Unidos. Entonces, se vienen cosas tremendas, ¿eh, chicos? Se vienen cosas espectaculares, pero bueno. Bueno, aunque claramente Kenyaku no solamente podía ir y decir hay maldiciones por todas partes, porque no le iban a creer, ya que no las pueden ver a simple vista. Así que les presta unos anteojos parecidos a los que utiliza Maki para que así puedan ver las maldiciones por ellos mismos. De esta forma les explica que el video en el que les están mostrando las maldiciones fue captado gracias a que se usan cámaras que utilizaba un hechicero con magia especializada en títeres, haciendo referencia claramente a Mechamaru. Ya que él, al no poder salir por él mismo, entonces utilizaba estas marionetas con las cuales podía ver todo lo que pasaba. De esta forma es como lleva esta clase de videos a mostrárselos a los demás. Por otro lado, vemos cómo es que llevan a un científico, el cual explica que, en términos simples, el poder de Goyo es tan grande que literalmente podría suministrar energía eléctrica a todo un país. Y bueno, técnicamente está diciendo la verdad, ya que esto en realidad es posible. Y bueno, respecto a este tema de Estados Unidos, hay algunos comentarios que vi al respecto en donde decían oye, pero cómo es posible que en Japón estén acumulados pues todos los hechiceros y maldiciones si Estados Unidos no conozca nada al respecto de ese tipo de poder. De primera instancia, hay que saber que las maldiciones y hechiceros son algo secreto. O sea, tampoco en Japón la mayoría de la población tenía mucho conocimiento al respecto de este tipo de situaciones. Había rumores y demás, pero es una asociación secreta. Sí hay hechiceros en el resto de países, pero hay una razón por la cual en Japón hay una acumulación de energía maldita y a la vez de maldiciones y hechiceros. Y esto es por la barrera de Tengen. Ya anteriormente se nos explicó que este creó una barrera en Japón que básicamente potenciaba la energía maldita. Y es por eso que hay mucho más de este tipo de energía en Japón que en el resto de países. A pesar de que sí hemos visto que hay hechiceros de otros países y hay maldiciones en otros países, aunque en mucho menor cantidad. Y en este caso específico, Kenyaku, hablándole al gobierno, ellos prácticamente no tienen conocimiento acerca de la energía maldita porque, como dije, es un aspecto bastante secreto o una especie de rumor o leyenda que no muchos creen. Y no se ha hecho a nivel público como en Japón ahorita, que sí ya todo quedó devastado. Pero bueno, básicamente esa sería la respuesta sobre toda esta situación. Y bueno, por otro lado, ahora, después de terminar el asunto de Estados Unidos, pasamos una vez más con Itadori y Ángel, ya que, como sabemos, Sukuna le advirtió a Itadori de Oye, yo soy el ángel caído, así que si lo dices, pues te van a querer matar. Entonces, mejor no lo digas. Es por esta razón que Itadori, una vez regresa de esta plática con Sukuna, trata de comunicarse con Megumi de alguna manera, haciendo como la apariencia de Sukuna, súper épica. Exactamente, dice, yo soy, yo soy el ángel caído. ¡Sí, soy yo! Rápidamente, Megumi, como conoce a Itadori porque son best of friends, dice... Sí. Ah, ya entendí. Entonces, van a platicar un poco al respeto, donde ya Itadori le dice, pues que él es el ángel caído, Sukuna es el ángel caído, y para salvar a Satoru Goujo, tendrían que matarlo. Obviamente, Megumi no está tan de acuerdo con todo esto, pero Itadori dice que él sí está dispuesto a dar su vida. Si con eso van a poder liberar a Satoru Goujo, su vida es un pequeño precio. Itadori, ¿esto bruta? Es demasiado bueno para este mundo. Ya sabíamos que esa iba a ser la decisión de Itadori, todo indicaba su muerte. No creo que vaya a ser tan simple para empezar, Sukuna no lo va a permitir. Claro. Pero bueno, las intenciones de Itadori son bastante buenas. Probablemente se lo digan ya a Ángel, si es que Itadori está dispuesto a sacrificarse. No estoy muy seguro ahí en los spoilers, si Megumi, al final de cuentas, acepta la propuesta de Itadori. Es decir, bueno, te sacrificamos, pues ya. Yo creo que no va a estar tan tranquilo con respecto a eso, pero sí es una de las pocas opciones para lograrlo. Tomando en cuenta la situación actual, Goujo es súper importante. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en este aspecto. Y a pesar de que las cosas ya estaban suficientemente intensas, vemos que todavía se complica más, ya que Kogane le dice que 807 participantes han entrado a esa misma colonia. Y bueno, no sabemos quién demonios son este ejército, qué podría ser. Obviamente creo que es parte de un plan de Kenyaku, pero cómo ha ocurrido esto, no tengo la menor idea. Algunos dicen que tal vez sean parte del ejército chino, como dije, ya se habían comunicado anteriormente a China sobre esto. Y vimos que a final de cuentas, tanto China como Estados Unidos va a querer capturar a los hechiceros para, bueno, así obtener su poder, que ya vimos que alimenta a todo un país, ¿no? Según el de Goujo. Entonces, es probable que esto forme parte del ejército chino, potenciados de alguna manera por Kenyaku. Y no sé por qué Kenyaku está haciendo esto. Tal vez necesite también mucho sacrificio humano para lograr su objetivo. La verdad es que no está nada confirmado. También podría ser que Kenyaku metió algunas maldiciones o hechiceros. La verdad es que el número es demasiado grande como para que Kenyaku lo haya hecho tan fácilmente. Además de que entren de manera organizada, a mí se me hace que es más un ejército, ya sea de Estados Unidos o de China. Yo creo que entraron así, formaditos en manera de ejército. Y obviamente van a capturar a Itador y Megumi y los demás. Entonces, se viene una masacre completamente brutal. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, creo que están en desventaja los del ejército. Exacto, exacto. Las cosas se van a poner muy intensas. Ahora, me pregunto si el hecho de introducir a China y a Estados Unidos va a desembocar en una especie de batalla militar, ¿no? O sea, ellos van a mandar, además de gente en ejército, pues también podrían mandar misiles, bombas o algo así al pobre de Japón, que ni se la esperan, ni siquiera si su gobierno esté muy bien actualmente con todo lo que está pasando en las colonias. Entonces, ¿qué busca Kenyaku? Pues la destrucción total de Japón. Tal vez eliminar las barreras de Tenken de alguna manera para debilitarlo, no estoy muy seguro. Ya decía yo que Kenyaku necesitaba un ejército. La pregunta aquí es si es un ejército de randoms, pues no sirve para nada, ¿no? Claro. Necesita un ejército bueno porque, como ya habíamos platicado antes, los protas a lo largo de estas colonias han estado tanto haciéndose más fuertes como reclutando aliados. Entonces, hay una enorme cantidad de aliados a favor de los protas, por lo que también se necesita una misma cantidad de enemigos. Y vamos a ver cómo es que Kenyaku logra esto. Obviamente, tal vez vaya a ser mediante las alianzas con el resto de países. Pero, bueno, las cosas me dejan bastante tenso. Vamos a ver qué hace Sukuna al respecto de la situación, ya que Itadori está dispuesto a morir. Al parecer, él dice, si le entro a sacrificarme, Sukuna es donde debe actuar. Sabemos que puede liberarse en cualquier momento. De hecho, Sukuna, uno de sus objetivos principales es el cuerpo de Megumi, de alguna manera. Entonces, creo que también por ahí podría ir la línea hacia tratar de capturar a Megumi o ya liberarse de una vez. No sé, no sé. Todo está bastante intenso. Y vamos a ver qué es lo que se me muestra en los próximos capítulos. Pero, bueno, con esto hemos terminado el video de spoilers. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden dejarnos en los comentarios cuáles son sus opiniones al respecto. ¿Qué creen que va a suceder con toda esta nueva información que se ha revelado? Recuerden que si les gustó, denle like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo videos como este, además de algunos otros spoilers y reviews de otros mangas. Y, bueno, además también compartan el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de estos spoilers. Y si no les gustan los spoilers, igual compártanselos. Pero, bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, ¡bye, bye! ¡Adiós!